Debido a la pandemia, muchos de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y con difícil acceso a la conectividad recibieron tabletas, que permitieron la asistencia a clases virtuales, la realización de sesiones grupales adicionales y el desarrollo de procesos académicos y de aprendizaje. Para mí es muy satisfactorio contar con un apoyo por parte de la Universidad Pedagógica, ya que sin este apoyo se me dificultaría un poco ingresar a clases. Entre el 2020 y 2021, la Biblioteca Central atendió el préstamo y consulta del material bibliográfico de manera presencial. Los préstamos a domicilio e interbibliotecarios con otras universidades se mantuvieron abiertos con procedimientos provisionales para atender las necesidades académicas de todos los estudiantes. El programa de formación de usuarios llevó a la virtualidad la capacitación de competencias tecnológicas a estudiantes, docentes, investigadores y administrativos. Durante estos dos años, el Área de Promoción Cultural divulgó la producción artística y cultural de la universidad mediante conciertos, talleres de poesía, foros de coyuntura política o congresos de educación en alianza con entidades nacionales e internacionales. Así, se dignificó lo público y se potenció la universidad.